Buenas tardes, a tuito los miembros del jurado y acá a las personalidades nuestra reina de Arequipa y el doctorcito Juan Guillermo Carpe Muñoz y a ustedes distinguido público que bueno estar presentando este saludo a nuestra linda Arequipa con el trabajo Te quiero Poye Malonco, que dice así Te quiero Poye Malonco, porque guarofias de las tradiciones arequipeñas lo más querido lo que está cuito bien acolpachado en el rescaldo del sentimiento como las las de la mamita sunta, del misti, de las chacras tabladas y del río chile de las rondas, manantiales y pachas Te quiero Poye Malonco, porque traes en tu quepe envuelto en pancas bien capichao el soplo de la pucuna de Antán laclas de la trilla, el gualali, el amontón de las peleas de toros, los aguaceros, picantes, pampeñas y yaravís así es cauchira el sentimiento arequipeño viene suenando como campana y bronce pero siempre con el orgullo ancestral de tatas y abuelos bien machos trejos en la yunta de la virtud y el trabajo igualito nos así recordar la faina de pellones y gañanes los amores de loncos y maltonas como habláis pues del almeyo, del surqueo de la trilla, el gualali, el amontón te quiero Poye Malonco y a tus polletas que en momentos que el alma cotimbella o que el corazón tolloquea sacáis de tu mollera como si fuera chasca lucero su inspiración si alguna vez el tatadios fue también Lonco arequipeño bendecirá al primero Artemio Ramírez Bejarán tatacura de esta hermandad de a sus polletas que con el aijón de la escritura y por encima del carambán de cualquier globalización no quieren ver a su magao al poema, Lonco que es cultura viva de nuestra región por eso mismo ¡Viva Arequipa, carajo!